Y ahora es momento de escuchar lo que los profesionales de medicina nos pueden recomendar. ¿En dónde? En nuestra nota médica de Telediario. La presión en familia, el qué dirán, el machismo, entre muchas cosas más, son parte del problema de muchas parejas que son criticadas por no poder concebir un hijo, marcando y desquebrajando la relación. Pero, ¿por qué se da? La infertilidad es la incapacidad para poder concebir un hijo y se puede situar desde dos rubros. En mujeres que sean menores de 35 años se considera infértil a las mujeres que luego de un año de relaciones sexuales no puedan concebir. Pero si la mujer es mayor de 35 años, se determina infértil si lleva seis meses de relaciones sexuales sin poder concebir. Esos son los dos términos que tenemos para definir la infertilidad. Es un problema que aqueja a muchas parejas, pero también existen factores de riesgo. Claro que hay factores que determinan como la dieta, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, la drogadicción, sí están asociados con problemas de fertilidad. Pero también hay más diagnósticos. Recordemos que era un tema tabú. Nuestra sociedad regularmente era una sociedad donde, bueno, hay una sobrepoblación, entonces nadie creería que hubieran problemas de fertilidad. Este es un problema en pareja que debe ser tratado como tal, sin echarse la culpa. Hacerle ver a las personas que la infertilidad no solo es un problema de la mujer, también es un problema del hombre. Incluso la mayoría de parejas infértiles, el tema es por factores de ambos, no solo de la mujer, sino también del hombre. Y es por eso que a la hora que no se pueda concebir un hijo, hay que estudiar a los dos. Y nuestra experta recomienda lo siguiente. Busquemos ayuda con un experto y pues hay muchas probabilidades de poder crear resultados positivos en ellas y poder tener la posibilidad de ser madres y padres, ¿verdad? Pero buscar un experto, no dejarse llevar por lo que escuchemos.